También en León, donde la temperatura electoral subió más, la temperatura del debate en estos días que en otros municipios, los regidores del PAN en el Ayuntamiento solicitaron el día de hoy, formalmente, presentaron un escrito, que la alcaldesa Bárbara Botellos Antibáñez deje el puesto en caso de que su pretensión sea la de buscar otro cargo. En este oficio entregado en la Secretaría del Ayuntamiento, los cuatro regidores del PAN señalan que antes de irse, la alcaldesa priista debe aclarar temas como la falta de transparencia en el municipio, la ausencia de una política de planeación y el auge de la inseguridad. También califican como un fracaso el gobierno que encabeza la coalición PRI-verde-ecologista, en algo que evidentemente forma parte ya del clima de campaña política. Dicen los regidores del PAN textualmente, frente al evidente fracaso de la actual administración municipal emanada del PRI, del Partido Verde-ecologista, caracterizada por la corrupción, la ineficiencia y el desorden administrativo, es necesario y conveniente que la alcaldesa se separe de su cargo lo antes posible. Yo creo que es el comunicado más duro que han presentado los regidores del PAN en lo que va a esta administración. El documento, como le digo, fue entregado hoy por la mañana. También señalan ahí que el descontento de los leoneses se observa de distintas formas y es constatado por diversas encuestas. De esto le preguntaron también a Alfredo Ling Altamirano, el dirigente municipal del PAN. Esto respondió. Creo que lo más conveniente para León es que Bárbara Botello tome la decisión de irse. Pero nada más que no nos diga mentiras. Que no nos diga que porque le están invitando a una diputación federal. Que no nos diga que porque le están ofreciendo una delegación. No, que nos diga la verdad. Que nos diga la verdad. Que nos diga que el Partido Verde impuso como condición que ella se fuera para poder hacer la campaña y que no le afectara a la imagen del candidato verde. Que nos diga la verdad. Que se vaya, pero que nos diga la verdad. Y como dicen nuestros regidores, antes de irse, que rinda cuentas de todo lo que acabamos de decir.